¿Quién es mejor para comprar Solis o Fenrir? Los dos están un poco a la mierda, pero Fenrir es mejor. Vienen por mi izquierda, por el lado normal. Yo hice mi parte. Yo también. He visto un hombre de negocio, eso a mi me gusta. Eso que he fallado como un cabrón. Joder, empezar una ranked con tres menos tiene que ser cuanto menos frustrante. Tengo otro más conmigo. Tómatela. Va a tener un equipo que de ocho refuerzos ponga tres... ¿Cómo, cómo? Ah, el poner ponga tres al menos. Cali. Estás curada conmigo. ¿Quién es lo que escucha? Cuidado, cuidado que se complica aquí la cosa. No. La que me tiran en la habitación verde. La noca. Capas tiburón. En jugos hay una... En jugos hay una ELA. Si, entran, se la comen. Se han dado la actitud. Eh, se han dado la actitud. ¿La cadera de tiburón? En amarillas. Se han comido la de amarillas. Debe ser la Cali y la de amarillas. Si, está subiendo amarillas. Vale, se le puede curar. Voy con la del maestro. ¿Dónde la cámara? De amarillas. Vale, está en la derecha de todo de amarillas. Se vuelve para abajo. Y el otro. Mira más cámaras, eh. Que el otro hijoputa está por ahí. Estoy premiando las otras cámaras. Pero el otro es una NOC, eh. Se lo recuerdo. Se la ve, se usa la habilidad, ¿no? Si. Está adentro, eso es seguro. En los jugos hay una ELA. Madre mía, tú. La Cali debe ser nivel 4. Está en tiburón. La otra sigue ahí en amarillos. Está en tiburón. Guarda la NOC. No queda la Cali en amarillos. ¡Aaah! Vamos a matar la T4. Bueno. Me acerdezco a matar a dos y vuelvo. ¿Volveré a la Cresta Azul algún día? Uff. No creo, ¿no? Pues sí. Bueno. Bueno, vale. Mateo a uno solo, perdón. ¿Qué dices de canas en las pestañas? Y la brecha, tú. La brecha es cana. Dos a brecha. Mateo a la NOC, por cierto. Mal. No por esta Q. Tírale, Rano, tírale. Tírale, Rano, tírale. No te lo piense. Uno fuera de la brecha. Uno fuera de... Tambor. ¿De tambor? De toro, tío. A ver, no sé. ¿De qué, tío? O sea... Mandelas. Cepo de Frost. ¿Dónde? Pues está aquí. Frost. ¿Por qué van a garaje sin romper la brecha? Es que no entiendo nada. La gente ha jugado muy raro. Ay. Están amarillas, tío. ¿Pero qué haces, gitano? No. Piano. Dios mío. Vaya peña, tú. No. Ya no sé. Se vienen sin brecha. Mucho saben, eh. Que mucho saben tengo a brisa. Exactamente. Algo así de sea. Venga, venga. Uno arriba de la ventana. Uno arriba de la ventana. Uno en la ventana de arriba. No va a entrar por garaje. Solo arriba. Está sucia. Allí. Pues yo soy malo, bro. No lo dalla. No es más maligua. Que los de, los de, los de, los de. Yo soy malo, pero yo soy malo, blu. Que los de. Que los de pico. Están maligua. Están maligua. Vista ahí arriba. Está maligua. Pues yo soy malo, bro. Que es más malo que yo. Estoy maligua. Yo tengo el de. Que los de pico. No he roto ninguna cámara No he roto ninguna cámara ¿Dónde está el defu, perdona? Fuera de garaje Juegos, puerta de juegos, baño, baño Me acabo de comer el nene Tengo uno por juego Acaba de romper cámara de piano Uno se acaba de comer sepo puede ser Y el defu sigue fuera La ventana de garaje Bueno, ya está levantado Sigue fuera el defu eh, para tu consentimiento ¿Voy para allá o que? Si, y cuando Si te van por fuera te lo aviso Opinamelo Está en la ventana Donde el C4, donde tira el C4 Ahí justo ahí enfrente nos va a ver el defu Ahí tiene el defu Que ellos te están buscando Hay un injur aquí fuera eh Que no, que no, que ese fui yo que maté a un golfo Que no, que no, que hay uno ahí gimiendo Ese debe ser el que se acumula el campo después Soy yo, perdona tío Es que me emociono cuando te veo jugar Tan casado Tira rano, tira rano, tira rano que te va uno Te lo comes eh No se espera ni de coña que le tires Justo derecha, derecha eh, al pasillo Justo se ha cubierto, no me lo puedo creer Te va otra vez Ya te puedes ir, si Porque te va a comer el otro He visto el láser Que buena Si vas a la habitación te lo follas eh Por lo menos quisieras ir a la habitación Si, porque vas para allá Y por que estoy yendo un pavo gemir todo el rato Está bujeadísimo esto Que soy yo, tío, que estoy pensando en cosas que no debo Ese es el problema Hay uno por ahí Y la ventana Si, va a saltar por la ventana amarilla 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 Y si salta está muerto No hay nada No hay nada No hay nada Bueno, 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 que vale más, tío Que asco de gallo, tío ¡Guyita chanca, eh! ¿Marilla? ¿Que me está disparando vosotros? El rook está en tiburón Rook en tiburón No, en piano, el otro No si erais vosotros, ¿tos que me estabais disparando? Puseamos por amarilla y le damos, eh Me he vuelto loco, eh No sabía si me estaban disparando Uno en toro, uno en toro Baño, baño, baño Puseando baño Puseando más baño todavía a esta puerta A tu derecha, Elvis Vale Y el otro ni puta idea Voy a echarle con Elvis Con dos huevos No hay Juegos Está en juego, efectivamente No Bueno, LD Eh, rotación Piqueando, a ver si te ve Baño 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 Baño, puerta Bomba Ha entrado Se ha muerto Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Perfecto No, 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 no ¡Suscríbete!